Soy Mariana Amaro, soy gerente de producto de Next Technologies. Next Technologies es una empresa 100% mexicana. Nos dedicamos a desarrollo de software, e inclusive estamos iniciando unas nuevas unidades de negocio de consultorías, ahorita les platico un poquito más de eso, y de Business Intelligence. Esta es nuestra página web, es www.next-technologies.com.mx ¿Podrías ayudarme? Ok. ¿Cómo se conforma Next Technologies? Nos conformamos de 64 colaboradores, de los cuales el 45% somos mujeres y el 55% son hombres. Tenemos toda una gama de generaciones, tenemos generación X, millennial, Z, y el rango de edad oscila entre los 25 y los 34 años. Nuestras instalaciones están aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, pero todas nuestras soluciones están repartidas entre Argentina, Costa Rica, México, próximamente República Dominicana, y estamos en planeación para Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿para quién lo hacemos y cómo lo hacemos? Todas nuestras soluciones están enfocadas a distintos rubros de negocio. Estamos en hotelería, de hecho es nuestro rubro más fuerte, tenemos mucha expertisa aquí en restaurantes, retail, educación, etcétera. E inclusive nuestras soluciones varían para pequeñas empresas, personas físicas e inclusive grandes corporativos. ¿Cómo lo hacemos? Nos manejamos por un distinto stack tecnológico. Nuestros ingenieros, por lo regular, están todo el tiempo innovando, están cambiando, están agregando lenguajes, están capacitando a la gente para que dominen más lenguajes, más herramientas. Todos nuestros productos son software as a service y bueno, están en la nube, nuestros productos más comunes que son de facturación electrónica, de hecho somos parte de la Mexipac y de Amity también, son de facturación electrónica, esos son los más conocidos de Next Technologies. Fact Hospitality, de seguro alguno de ustedes ya ha hecho alguna factura en alguno de nuestros autoportales. Tenemos pensado todo el flujo de respaldo de negocio para nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Nos manejamos en tres nubes, que es AWS, Azure y justo nuestras soluciones de BI están en Google. Ahora, les presento a algunos de nuestros clientes. De hecho, todas las sucursales de Home Depot son nuestros clientes, emiten facturas y algún día han ido a los kioscos a hacerlos. Grandes cadenas hoteleras. ¿Y cuál es la mejor parte de aquí? Nuestro enfoque no es al producto, nuestro enfoque es hacia usuarios. Estamos completamente casados a las necesidades de nuestros clientes y de los usuarios de nuestras aplicaciones. Esto que nos da como ingenieros, nos reta, nos obliga a ser creativos, nos obliga a pensar fuera de la caja y diseñar soluciones. Entonces, cada una de las personas que participan en el flujo de negocio de Next Technologies, en toda la línea de producción, necesitan ser innovadoras. Esto es algo sumamente importante. Bueno, a mí me encanta. ¿Y podrías ayudar con la que sigue? Por favor. ¿Cómo logramos esto? Adoptamos metodologías ágiles, pero no somos cuadrados, las adaptamos a nosotros. De hecho, adoptamos la metodología Scrum y nos estamos apoyando de Azure DevOps. Tenemos toda una cadena de personas que están involucradas en un proyecto y empiezan a repartirse, empiezan a retarse. Usualmente tenemos todo un esquema de mentorías, tenemos líderes técnicos o coaching de expertos que ayudan a crecer a nuestros colaboradores. Muchas de las personas con mayor trayectoria dentro de Next Technologies iniciaron como becarios. Llegaron, fueron creciendo y hoy en día son directores o socios de Next Technologies. Crea oportunidades. La oportunidad está ahí para que llegue quien lo quiera y la tome. Y ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos todo esto? Podría decirse que si tú le das tu palabra a tu cliente, nuestro equipo y tecnología también. Bien, manejamos… Nuestra cultura está basada en una metodología de tribu con los principios básicos, estos son diez de nuestros principios básicos, empezando por las rocas grandes, que son nuestros proyectos anuales, los principales. Y obviamente la roca que sigue siempre es las rocas, la primera roca son las personas. Hay otra más que habla sobre la verdad de nuestra palabra, la disposición al cambio, la claridad en la comunicación, la confianza, el apoyo. Esta metodología de tribu en nuestra cultura busca además el bienestar, desarrollo, plenitud de los nexters, así nos llamamos, los de Next Technologies somos nexters, con posibilidades de capacitación técnica, además de soft skills. Nuestras instalaciones son tipo co-working, buscando la comunicación, mantenemos constantes dinámicas de integración también y bueno, en cuestiones de sueldos, ofrecemos prestaciones de ley y superiores y este año estamos implementando home office. Para más información, nuestro contacto de reclutamiento es a través del área de recursos humanos, con Miljet Lerma, cuyos datos ahí aparecen. O a través de la plataforma de OCC. Ahora, esto es lo que es Next Technologies. Como dicen todas las personas, tenemos historias. A mí me gustaría brevemente compartirles mi historia dentro de Next Technologies desde hace seis años. Sorpresa, yo no soy generación ni X, ni Millennial, ni Z. Soy baby boomer, pero para mí ha sido toda una aventura trabajar en Next Technologies con un equipo de colaboradores súper dinámicos, visionarios, apasionados de la tecnología, con deseos de innovar, pero al mismo tiempo con un concepto de comprensión y apoyo a mis necesidades como persona, tanto en el aspecto profesional como individual. Ha sido para mí un reto colaborar con estas tres generaciones. me contagian a diario su energía y ha sido muy satisfactorio poder servir con mi experiencia profesional, así como personal, al crecimiento y desarrollo de la empresa en cuestión de clientes y colaboradores. llevo seis años en la empresa y pues hemos crecido cuatro veces más en estos años. Nuestra cultura, digo nuestra, porque soy parte de ella, es de equidad, de género y de respeto a los colaboradores y colaboradoras, además de buscar el crecimiento profesional y personal de cada uno de nosotros. Me gusta sentirme parte de esta empresa como Néxter. Tenemos aún muchos retos por delante, como crear líderes, seguir innovando tecnológicamente, seguir resguardando nuestra cultura y sobre todo, no dejar de seguir viviendo apasionados y comprometidos. Nuestro factor X en nuestra cultura es hacer todo con pasión y compromiso. A mí me gustaría también darle el micrófono a Mariana para que siendo de otra generación, bueno, de últimas yo les digo, soy la directora administrativa y de recursos humanos y me gustaría que Mariana también compartiera su experiencia en Next Technologies. Hola de nuevo. Pues de hecho soy una de las millennials que trabaja con Carmen. Algo que me gusta mencionar de trabajar aquí, o sea, independiente de que es una empresa de tecnología, soy ingeniera, estoy ingeniería mecatrónica de hecho. Cuando ingresé a trabajar aquí, pues realmente es otra ingeniería, no la que yo estudié, pero me encantaba. Entonces decidí aventarme el reto, ingresé y una cosa que es increíble justo es el crecimiento de las personas. Cuando apenas vas saliendo de la universidad, tienes cierta experiencia con proyectos escolares, etcétera, a lo mejor algunos trabajos, pero siempre necesitas a alguien que crea en ti, que crea en tu talento, que crea que puedes aprender, que tenga paciencia. Justo eso es lo que yo y muchas otras personas han logrado. Siempre hemos tenido esa oportunidad de crecimiento y empoderamiento, de aprender a ser líderes, a crecer, a escalar y también aprender a tomar decisiones. Y eso es sumamente importante. Uno de los principios que me encanta es fracasa rápido, aprende rápido. ¿Por qué? Porque solamente aprendes de los fracasos y en Next Technologies es una empresa que sabe que te puedes equivocar, pero sabe que puedes crecer mucho de eso. Entonces no hay miedo para ello, tienes una familia, se recibe muchísimo apoyo y sobre todo se siente esa atmósfera que te ayuda a ir a trabajar con gusto. Bueno, me gustaría presentarles un video de justo nuestra cultura, que creo que es lo que hace que sea un lugar excelente para conocer personas. detalle de la crisis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, pues esto es Next Technologies, por favor visiten nuestra página, les va a encantar y si desean más informes, desde ahí mismo pueden comunicarse o en la información que mostramos hace rato, ¿vale? ¿Puedes volver a poner el URL o la información de la página? ¿Podrás volver a poner la página o el slide donde estaban sus datos? Sí, dame un segundo. A ver si está por ahí nada más para… Aquí, mira. Ahí está, perfecto. Bueno, voy. Aquí está nuestro contacto de recursos humanos.